Mi finca era muy sabroso, muy bueno, muy bonito. Era casi como una villa. Cuando de repente escuché como un estruendo impactante, pero la verdad yo no me explicaba qué era. En ese momento me sentí como muy desorientada. Íbamos por la calle y nosotros en ningún momento pensábamos que eran ellos. Solamente los vimos en la esquina y pues no nos imaginamos nada. Cuando llegué donde mi mamá, llegó un hermano y nos dijo que era para el hospital que él estaba allá. Cosas que a uno ya pasa y a uno no le gustaría que las demás personas lo vivieran. Pero pues no, pues ahora no se puede ir para allá. El poder estar compartiendo con las comunidades que visitamos, poder dejar una enseñanza sobre lo que se viene haciendo por parte del proyecto, generar un impacto positivo en esas comunidades que abordamos, generar un impacto positivo en la gente que se asiste, en las víctimas que podemos asistir desde el proyecto, desde lo psicológico y desde lo meramente asistencial. Hemos tenido una colaboración muy importante y hemos tenido un engranaje ideal con la Cruz Roja Colombiana, puesto que ellos primero nos han dado a saber las rutas de atención y han sido específicas y nos ha dado muchos resultados porque desafortunadamente el municipio de Pradera pues ha sido objeto de que personas hayan caído en esta clase de artefactos y somos uno de los municipios con el sector rural más contaminado en estos momentos. Yo iba con mi amigo al parque y entonces los otros vimos a los manes y era como vertíamos la cara, sonó el blum y cada uno cayó por un lado. En mi finca yo tenía ganado, tenía chivos, ovejos, perros, tenía gallinas, tenía gallos finos y pues todo se perdió, todo, todo se perdió. Vi de repente los vidrios, como se salieron hacia adentro de la oficina y pues lo único que hicimos fue correr, pero hacia adentro, hacia más adentro de la oficina y nos metimos en el baño, todos cuatro nos metimos en el baño, pero la verdad yo no entendía qué pasaba. No, pues yo iba así, normal y cuando todo, no sé, todo se puso raro, como en una forma, como en una forma lenta, ya cuando todo, todo el mundo reaccionó y ya ahí comenzaron los dolores, comenzó a doler la mano, los pies. Yo estaba en mi finca y pues como yo semanal iba y le ayudaba a otro señor que vivía también solo, iba y le ayudaba uno o dos días semanal y entonces ese día me fui y él ni di cuenta de que había dado que yo había llegado a hacer los quehaceres porque pues como uno en una finca sabe lo que tiene que hacer uno de trabajador. Entonces yo llegué y me puse a limpiar un potrero. Cuando por la tarde llovió, yo me fui a escampar y ahí mismo me metí a la sombra de un árbol y a lo que medio me movía, ahí mismo me explotó y me levantó porque a mí me levantó más o menos tres metros y me pasó por encima de un alambrado y caía allá, al otro lado del alambrado. Entonces salimos corriendo, yo me agaché así, me tapaba la cara, sentí un dolor muy fuerte en el pecho y en la cabeza y salí como con ese temor de no sabía qué pasaba ni con qué me iba a encontrar cuando vi pues la gente que estaba herida en el suelo. Esto es un accidente, no buscamos sino encontramos. Iba caminando, a lo que más del pie explotó. A lo que ellos me sacaron de ahí donde yo estaba, me paré y caminé como por ahí unos 400 metros de para abajo y ahí me desmayé y ya no me acuerdo. Ah, usted desmayó. Sí, ya me desmayé porque estaba botando mucha sangre y el hermano mío, él le tocó irse a buscar gente. Hemos tenido una comunicación muy fluida con la Cruz Roja, prácticamente con la institución porque las personas pueden cambiar de cargo o ya pueden estar en otras situaciones diferentes y es con la institución que hemos podido ayudarle a estas personas que han sufrido este flagelo y la atención ha sido inmediata. Es muy gratificante ver cuando estamos haciendo educación en el riesgo, cómo la comunidad te recibe, cómo la comunidad te quiere, cómo la comunidad te escucha, que es quizá lo más importante de todos estos procesos, ver que la gente cree en uno. Me han orientado en cosas que yo no sabía, porque pues eso me pasó y pues yo no sabía para dónde coger ni qué hacer, no sabía nada y allá me han explicado muchas cosas. Porque si no era por ustedes la Cruz Roja, cómo sería la vida de él, porque la mamá tiene que viajar, hay veces, dos veces en la semana, a Cali y quién le ayuda, lo que dan son ustedes. Ellos me llamaron, cuando yo estaba aquí me llamaron, me dijeron que eran de la parte de la Cruz Roja, que pues contarán con ellos, que ellos me iban a colaborar en lo que más pudiera. Ellos nos empezaron a apoyar con lo de los pasajes, para las citas que tuviera el niño, también nos dan apoyo psicológico, para mi hijo, y también ahora día estuvimos en una, como en una integración con otras víctimas, conociendo las historias de otras personas. Me dijeron que presidieron de la Cruz Roja, y que cualquier cosa que necesitáramos, ellos estaban para apoyarnos. Por ejemplo, en el caso que sucedió hace muy poco tiempo, donde un campesino cayó en una mina antipersonal, al primero que llamé, fue al enlace de la Cruz Roja a nivel departamental, y él me direccionó en el tema de la atención, le hicimos la ruta de atención directa, acá los primeros auxilios en el hospital, del municipio de Pradera, y después fue remitido al hospital universitario del Valle, donde ya había miembros de la Cruz Roja colombiana, esperando para darle la atención debida. En la Cruz Roja ellos me ayudaron, y me dieron el dinero para que me hicieran el examen. Entonces yo, ha sido excelente, y humanamente ellos son pendientes de uno, ellos viven muy pendientes de lo que les sucede a uno. Estuve hablando ahí con ellos, ya me dijeron que eran de la Cruz Roja, y se presentaron, y sí, pues ahí estuvimos hablando, y entonces ya me dijeron que me iban a colaborar, así en lo que yo necesitara, y pues gracias a Dios me han colaborado mucho. La Cruz Roja dijo que le iba a colaborar a él, en los transportes y comida, y eso hizo, pues eso le daba todos los días para, para la comida y los transportes que él necesitara, para hacer las muertes. En la Yala Corral nos colaboraron mucho, o sea, fue una gran ayuda. Eso ha sido importante, porque las dificultades más grandes que podemos tener nosotros, en nuestras propias víctimas, es como trasladar a sus familiares, para que estén pendientes, de la persona que ha tenido el insuceso, y obviamente, donde pernotar en una ciudad como Cali, que para muchos incluso es desconocida. Le cambia la vida a uno, pues de un hijo, o sea, nunca vamos a empezar a venir por acá, a la ciudad así. La Cruz Roja Colombiana ha venido, prestando una labor, hace muchos años, y en este caso, no podemos desconocer, que tienen una importancia, bastante preponderante en estos casos, que la Cruz Roja es, digamos, algo importante, que alguna cosa que pueda ayudar a las personas, para ayudar a las personas a superar, como casos estos. Muy bueno que, pues, exista ese tipo de atención, más en estos casos, que es algo que lo afecta a uno, física y moralmente, entonces, me parece que lo que han hecho es excelente. Y darle muchas gracias a la Cruz Roja, por lo que me han ayudado, este es el mensaje que yo, que yo mando a, a la grande Cruz Roja. Que los quiero mucho, y los adoro, que sigan así como van. Que este programa, es un programa bonito, es un programa que, que nos permite conocer mucho, el lado humano de la gente, que nos permite explorar, nuestro propio lado humano. Muchas gracias, pues, por apoyarnos, a nosotros las víctimas, que siguen así, con la grande, la gente que lo necesita y todo, y, sí, que a mí lo bendiga. Creo mucho a la gente de la Cruz Roja. Eso ha sido fundamental, para mi vida, pues, ha sido demasiado fundamental, humanamente, mire, ellos me han ido hasta a visitar, allá donde yo vivo, que es un poco retirado, y allá han ido, ellos han estado visitándome allá, y esas son cosas, que aún no lo llenan. le alcalde, le alcalde, le alcalde, le alcalde, Subtitulado por Jnkoil